Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid de baloncesto. La Zona Blanca 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 Bueno, un poquito de dudas, ¿no? Algún partidito al principio en ataque, más que nada, siempre se complica un poco todo, el rival también juega, pero hemos ido sacando los partidos más bien que mal. Victoria y todos contentos. Pues bueno, más bien que mal, lo bueno que tiene el haber pasado a Preturas, tanto en Atenas como en Málaga, es que el equipo, independientemente de que obviamente la mayoría de la plantilla está conjuntada desde hace años, es que sabe sobreponerse. Parece que de momento no entran esas pájaras de perder partidos después de ventajas notables como se llevan en los dos. Y bueno, parece que eso es una asignatura que estamos un poco pendientes y que de momento parece que Chum Mateo va resolviendo. Sí. Sin ánimo de hurgar en la herida, pero bueno, nosotros contentos de la derrota del Barcelona y estábamos hablando, ¿recuerdas? Que decía que, bueno, comentaba yo que si el Olimpiakos seguía un poco por la línea de la temporada pasada, pues le iba a dar problemas, pero claro, no lo sabíamos. Y la verdad es que pues continuaron con la misma línea y les mojaron la oreja en el palo. Efectivamente. Sin ánimo y ni urandi, pero sí que efectivamente Olimpiakos, aparte de los refuerzos, pues efectivamente sigue en la misma línea, cosa que era esperable con Marzocas. Y sí que el partido estuvo apretado en el del Palau, pero Neuroliga contra Olimpiakos, pero olía al final, acabó ganando de 10, con una cierta solvencia, digamos, en los últimos dos minutos y pico o tres de partido. Y bueno, pues el Barça ya está con una derrotita en Neuroliga y otra en ACB con el Granca, o sea que... Nunca viene mal. Nunca viene mal, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar un poquito el programa después de esta introducción con el grueso de la jornada de la Oroliga de la semana pasada y un poquito el previo de la de esta semana y luego pues rematamos con la ACB, si te parece. Como ustedes se, caballero. Muy bien, Javi, pues como decíamos, empezamos por lo nuestro. Bueno, victoria en Atenas el pasado día 6 de octubre a las 8 en el OACA, pues ahí nos cruzamos en el primer partido de la Oroliga contra el Palatinaikos. Y pues justamente un poco lo que comentábamos en la semana pasada, analizando un poco el partido y de los jugadores nuevos que tenía el Pana, pues el verso libre que es de Rick Williams, pues nunca sabes un poquito lo que va a hacer. Este partido pues dio la cara buena y fue el mejor de ellos junto con Lee. Bueno, Lee maquilló un poco los números al final, pero Williams no se estuvo dando la lata durante todo el partido. Sí, evidentemente este de los partidos en los que Derrick Williams demuestra que por nivel físico y cuando tiene la cabeza en su sitio, que está centrado, pues es un tío con calidad de NBA. Eso está clarísimo, por algo salió en el draft, en el número en el que salió. Y bueno, pues ha ido renqueando, digamos, desde el punto de vista de consistencia mental en todo su periplo de baloncesto europeo. Tanto primero en Valencia, que la verdad es que se pasó lesionado más de media temporada prácticamente entre una cosa y otra y no se le vio. Luego dejó ramalazos de destello de su calidad en Tel Aviv y bueno, pues la semana pasada en Palantinecos, pues la verdad es que el tío se salió. Durante muchos momentos estuvo en jaque a la defensa del Madrid con una intensidad inusitada, porque la verdad es que no se le había visto así. Yo no he recordado un partido así, quizá alguno el año pasado, no sé si con Mónaco, allí en Tel Aviv, que además fue un partido precioso de Toma y Daca por parte de los dos equipos. Y bueno, pues qué más comentar del resto, pues este Pana, este Pau no tiene absolutamente nada que ver con el Pau del año pasado, pero absolutamente nada que ver. Prácticamente tres cuartas partes de la plantilla son nuevas, son jugadores nuevos, con muchísima calidad, ya lo avisamos. Y la verdad es que muerden en defensa, como hacía años que no se le veía, intentan correr a saco, porque es que a la mínima que tenían oportunidad salían de estampida. Y se nota un trabajo táctico y de acoplamiento que ha hecho Dejan Radonich con sus jugadores, que parece que llevan jugando los tíos tres o cuatro años juntos, sinceramente. Y entonces, bueno, el Madrid, digamos, empezó el partido bastante igualado, segundo cuarto explosivo, totalmente explosivo, en dos minutos, no sé si Mario Gerson ya enchufó ocho puntos, con dos triples y una media vuelta en suspensión, un fadeaway de cinco metros que le puso en la cara al defensor. Y el Madrid empezó a coger ahí un poquito de ventaja, ¿vale?, que luego después, pues, se amplió prácticamente hasta los doce, trece puntos, que en el último cuarto, pues, a base de coraje, digamos, pues, Panathina Ecos consiguió solventar hasta límites extremos. O sea, prácticamente, creo que llega a ponerse a tres puntos faltando cinco minutos o algo así, o menos. Sí, si es que al final ganamos solamente de tres puntos, en 68-71, ya digo, con un par de triples de Lee, que maquillaron tanto su estadística como el marcador, pero por anotación la verdad es que el partido estuvo muy igualado, porque, ciertamente, solo ganamos el primero y el tercer cuarto, el primer cuarto de un punto, 23-22, y el tercero, 16-14, y los otros dos cuartos, el segundo y el cuarto, fueron empatados, el segundo a 15 y el cuarto a 17. El primero hubo más anotación, luego ya llevaron un poquito el partido a su territorio, y ellos, pues, lo que comentamos de Derrick Williams, pues, también ahí secundando un poco, bueno, maquillando el Lee, ¿no?, pero Goudaitis hizo 10 puntos en 17 minutos, pero me fijé un poco que, ciertamente, los dos mejores, por así decir, anotadores exteriores suyos, pues, no tuvieron el día. Ponizka, pues, no tuvo el día, y el que lo tuvo, prácticamente, ni tiró. Ponizka, le pitaron un par de faltas un poco raras, no sé si te diste cuenta, sobre todo la del brazo, que estaba defendiendo bien, y se la pitaron, se quedó el tío ahí con la cara un poco de pasmado, diciendo, pero qué me acaban de pitar. Pero luego, Grigonis, que es un muy buen jugador, pues, es que, dos de 14 en el tiro, con uno de cinco en tiros de dos, tiro de nueve en triples, para menos ocho de valoración, a poco que estuviese un poquito más acertado, iba a estar el partido un poquito más complicado, Javi. Pues, la verdad es que sí. De todas maneras, por ejemplo, la temida dupla interior de Papayannis y Goudaitis, pues, la verdad es que Papayannis poquísimo pudo hacer delante de Tabárez. De hecho, Tabárez es que, básicamente, se lo comió en ataque. O sea, que no había vez que no recibiese el Cabo Verdiano que no fuese prácticamente una canasta. Así que, digamos, el que hizo más daño, más pupa en la pintura del Madrid, pues, fue el lituano, como ya esperábamos, obviamente. Y, bueno, pues, luego la intensidad de uno de los gemenos kalitsakis, que robó un par de balones y, digámoslo claramente, ahora que casi ya no estamos en horario infantil, pues, fue un poco mosca cojo. Una cojonera, ¿no? Para los especialistas del Madrid. Total, que al final llegamos al último cuarto, una ventaja decente, pero apretó Panathinaikos en un arreón final. Y, bueno, pues, apareció Jules con un triple a tabla insospechado de esas mandarinas que las tiran y dices, tu madre de Dios cuando sale de la mano, pero luego cae dentro, ¿no? Y para terminar de resolver el partido, pues, apareció un decisivo Gianna Musa, que creo que metió en los seis últimos puntos del Madrid, independientemente de esos dos triples finales de Paris League, para maquillar un poco el resultado. Pero, bueno, lo que comentaba, independientemente de la cuestión del marcador y de las dinámicas de partido, pues, es que el Madrid, cuando le hacían un parcial notable el año pasado, en las temporadas anteriores, pues, parece que se venía abajo, ¿no? Y recordamos partidos de ir ganando incluso hasta de 17, 18 puntos y acabar perdiendo. Entonces, bueno, parece que eso lo ha solventado Chum Mateo, por lo menos los jugadores no se han amilanado, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, pues, tampoco es traer muchas más conclusiones desde ese punto de vista, ¿no? Del partido. Sí que se les vio un poco más dentro del ritmo al Chacho y a Cosea, que veníamos comentando que, bueno, al no haber jugado este verano, pues, sí que se les veía en forma física, ¿eh? Muy bien. Pero, ¿cómo faltas de ritmo? Bueno, ¿tú crees, no? No sé. Yo a Cosea sí que le vi un poquito a lo mejor. Al Chacho sí le sigo viendo un poco más flojete, pero sigo diciendo que tiene muchísima calidad y soy muy fan, entonces, pero, bueno, me sigue pareciendo que está un poquito por debajo del nivel habitual. Sí, pero, indudablemente, aunque todavía no esté en su top de la temporada, recordemos que el año pasado en Milano tuvo momentos de juego, pero espectaculares, vamos. Brutales. Todavía no está a ese nivel, pero sí que, por ejemplo, se le vio bastante mejor y con un poco más de ritmo que por poner la Supercopa. Por poner un punto de referencia como punto de inicio de la temporada, ¿no? Y, bueno, poco más. Sí comentar que el Madrid, por momentos, atrás estuvo excelente. De hecho, creo que en la primera parte dominó el rebote clarísimamente. Y solo Panantineco, a base de esa defensa corajuda, ¿no? Y Karitsakis, que estuvo mordiente, porque la verdad es que estuvo mordiente, sí que, bueno, pues le metió otro ritmo al partido, otra intensidad, y el Madrid, pues, no tuvo más o menos que igualarla, desde el punto de vista físico. Pero, bueno, digamos que momentos de crisis solventados con cierta tranquilidad, por así decirlo. Y aunque, efectivamente, como dices tú, el Madrid ganó solamente de tres puntos, pero básicamente fue por los dos triples finales de Paris League que maquillaron un poco el resultado. Sobre todo el último, ¿no? Que fue en el último segundo, ahí, en contraataque. Sí, sí, o sea, prácticamente solo la bocina. De hecho, los jugadores del Madrid pedían que estaba fuera de tiempo, pero al final los árbitros lo concedieron y parecía que ya era válida. Sí. Pero, bueno. Perdona, decías que en el superioridad, en el rebote clara del Madrid, destinaríamos a nuestro querido Gaby Deck con... Lo tenía por aquí. No sé si eran 13. Sí, aquí está, 13 rebotes. Pues, 10 defensivos y 3 ofensivos. A un puntito del doble-doble se quedó, Gaby Deck. 9 puntos, 13 rebotes. Sí, de hecho fue uno de los destacados del partido. Cosa que a mí me congratula porque si ya a final de temporada pasada comentábamos que parecía que el Tortuga no se había ido... No había pasado por la NBA ni había dejado el club, pues este año está todavía mejor. Además, esa nueva posición, mientras no se solventen, digamos, un poco los problemas en el base, de un base puro-puro, que ahora mismo el único es el Chacho. Pues ese juego, ¿no?, que plantea Chumbateo con... A veces subiendo el balón Musa, a veces subiendo el balón Cosea, a veces subiendo el balón Tortuga, pues le favorece, porque le hacen un aclarado para que juegue un uno contra uno, y el que es muy buen penetrador, pues aprovechó. Más, luego, pues todas las oportunidades que tuvo jugando el poste bajo, una jugada clásica ya de todos conocida, ¿no?, es que salen los pibos de la zona y aprovechan un uno contra uno del poste bajo cuando el alero, el tres, tiene superioridad física. De hecho, ha metido varias canastas al final del segundo cuarto, metió, no sé si metió seis puntos seguidos, todo desde el punto bajo, y a los atenienses les hizo bastante pupa, bastante pupa en el poste bajo, porque siempre tenía ventaja, o fuese con Ponica, o fuese con el que la defendiese, acabó solucionando bien situaciones de ventaja sin ningún problema. Así que, pues para mí, uno de los artífices del triunfo, obviamente. Sin duda, sin duda. Como comentabas también, ahí en ese inciso de los seis puntos en los últimos minutos de Musa, que había estado un poquito más, pues, no sé si es el último rato, pero quizás bien defendido, y en el triple no estuvo muy acertado, uno de cuatro, pero ahí con unos tiros de dos, cuatro de cuatro, como bien dices, esas tres seguidas prácticamente, en los últimos minutos, nos dieron ese colchón para afrontar los últimos segundos de partido con una ventaja que, pues, cómoda, por así decir. Bueno, yo sí que hubo momentos en el último cuarto en el que a lo mejor en ese arreón final, en el último cuarto que pecó Panantineco, sí que en un momento determinado llegó a ponerse, no sé si a dos puntos o algo así, o a tres, pero tampoco se veía que fuese a peligrar excesivamente la victoria, porque sí que parecía que el Madrid iba jugando un poco, no te digo al ralentí, pero sí controlando el tempo del partido, y Panantineco se iba forzando la máquina al 120%. Entonces, pues bueno, al final fueron tres puntos, lo que importa es la victoria, y sobre todo empezar bien la Euroliga con victoria fuera de casa, en una cancha complicada como es el OACA, porque recordemos que no estaba llena, había prácticamente, no llegaban a los 7.000 espectadores, pero sí que una infinidad de ruido como es habitual por parte de la afición de Panantineco, que aquello parecía que estaba lleno, por momentos se oía más los tiempos muertos, se oía más el bramar, el bramido de las gradas, que la música que ponía el DJ, o sea, sinceramente. Y eso que eran solo 7.000, si llegan a meter los 15.000, como es la capacidad que tienen los OACA, pues no quiero ni pensarlo. Pues como bien dices, querido Javi, un partido en la buchaca, de los que hace falta ganar, pues sin sufrir tanto, creo yo, lo ganamos bien y a secas, un partidito de temporada, de temporada y a por el siguiente. El siguiente lo comentaremos ahora, porque tiene miga, pero de la jornada que podemos destacar, porque acertamos bastantes resultados de nuestros vaticinios de la semana pasada. Por ejemplo, el Asbel-Bierbon contra el Armani, pues bueno, 62-69 ganó Armani, quizá a lo mejor un poco más apretado de lo que yo pensaba, pero con victoria clara de Milán, Maccabi le ganó de uno a Zalgiris, yo pensaba también que lo acertamos, pero por poquito, tú estuviste diciendo ojito a Zalgiris que el año pasado le ganó a todos los grandes un partido, y bueno, 84-83, un puntito de ventaja nada más para los macaberos. Y el derbi español de Valencia-Basconia con difícil pronóstico, pues se lo llevó de 10 puntos a Basconia. La verdad es que, bueno, yo pensaba que el derbi iba a estar bastante basigulado, pero es que hubo momentos, Valencia ha salido muy bien, digamos, sin romper mucho la línea de juego que el año pasado tenía Peña Arroya, yo creo que en eso Alec Munbrú ha sido inteligente, o sea, lo que funciona no se toca, como dicen los americanos, pero bueno, Vasconia parece que empezó un poco empanado, pero a base de los balones a Kotsar, al Estonio, que la verdad hizo un partido más que notable, pues Vasconia fue tomando la iniciativa, Valencia se desquició un poco con algunas decisiones arbitrales, y al final, pues, se llevó el gato al agua, se llevaron el gato al agua los de Peña Arroya, que obviamente sabía, supo cómo plantear perfectamente el partido, puesto que son sus ex, sinceramente, pero bueno, yo pensaba que iba a estar un poco más igualado y al final fueron 10, pero podían haber sido 15 o más fácilmente para Vasconia. Así que, bueno, pues trabajo para el vuelo de Alemón Brú todavía por hacer, sobre todo conjuntar a los exteriores nuevos, y el frontcourt y los aleros, pues poquita cosa más que comentar de Valencia, porque básicamente son los mismos que el año pasado. Notable Hasiel Rivera en su, el cubano en su trabajo en la pintura, pero no le dio al Valencia suficiente con esos arreones de casta para llevarse al final del partido. Así que, bueno, pues vamos a ver este Vasconia nuevo cómo se presenta, porque además tiene buena pinta para la CB, así que, bueno, veremos a ver si no es el equipo inconsistente del año pasado que tenía grandísimos momentos de juego y de intensidad y otros que parecía que no se habían bajado del autobús. Así que, sí, sí, como bien dices, con el amigo Kotsar, pues que hizo un partidazo de los mejores de la jornada, 31 de valoración, 21.9 rebotes y el resurgir un poco del amigo Rocas, ¿no? Yedraitis, que estaba ahí un poco perdido en los partidos del tiempo y sabemos la calidad que tiene, pero yo hacía tiempo que no le veía un partido así. Se cascó 19 puntitos ricos. Hombre, a ver, el amigo Rocas, y permítaseme la expresión, pero todo el mundo sabemos que tiene una calidad tremenda, pero siempre ha sido un poco pecho frío. Entonces, yo creo que depende del grado de motivación, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estuvo el otro día, aparte de inspirado, estuvo motivado porque se le vio con mucha intensidad en defensa, básicamente igual que a todo el Vasconia, las cosas como son. Así que, bueno, pues no sé, vamos a ver qué es lo que depara la temporada para estos dos equipos, que calidad, talento y plantilla profunda tienen. Así que, bueno, veremos a ver este Valencia Vázquez de nuevo en Euroliga. Obviamente, World Cup, invitado por la organización para suplir a uno de los equipos rusos. Así que, así que nada. y sorprendente derrota, por ejemplo, comentando también de Euroliga, la de Partizan. Sí. Con esa plantilla y ese entrenador en el retorno a la Euroliga después de siete años, pues, bueno, y también la de Boloña en casa, obviamente. Ahí iba yo, porque como estábamos dándole a los aciertos de los pronósticos, pues yo ahora voy a darle a las cagaditas que hicimos, pero los dos últimos aciertos que iba por orden de los primeros partidos del día seis, el Bayern con el Fenerbahce, pues, ganó bien el Fenerbahce de doce puntos, ciertamente, a mi gusto, tiene mejor equipo que el Bayern y el Fenerbahce también fue una victoria clara contra la Estrella Roja, al día siguiente ya estamos hablando y lo que tú dices, hemos hecho el prólogo con el del Barcelona 70 Olimpiaco es 80, pero las otras dos que estaban un poco ahí como sorpresas de la jornada, el Alba Berlín le metió un 184 al partizante Obrado. Bueno, a ver, la plantilla de Partizan está bastante retocada con respecto a la del año anterior. Apareció en el primer cuarto de salida en el cinco inicial Vukcevic y a los tres minutos a los cuatro estaba sentada en el banquillo y no volvió a jugar en el resto del partido. Nota de algo que comentamos la semana pasada en la previa de la jornada inaugurada. Y bueno, Partizan tuvo un momento brillante de juego en el tercer cuarto prácticamente después de ir pendiendo por 21 o 22 casi pues dio un arreón apretón defensa porque la primera parte parecieron unas madres sinceramente madres cariñosísimas y bueno llegaron a ponerse a bajar incluso de los 10 puntos no sé si hicieron un 12 o un 13 de parcial y llegaron a bajar de los 10 puntos pero rápidamente las cosas volvieron a su sitio el Alba es un equipo que está muy 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 conjuntado prácticamente no echaron de menos a Oscar da Silva al alemán de origen brasileño partidazo de 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 Lug Sigma una cosa brutal jugando él y haciendo jugar como ya es habitual y parece que pasados los 30 pues está digamos en su prime ¿no? del juego por así decirlo independientemente de que haya podido ser un partido puntual pero se le ve con una regularidad y una dinámica que ya desde el año pasado cogió velocidad de crucero y está a un nivel espectacular si le da 5 centímetros más podría jugar el ANB ha sobrado o sea sinceramente porque no solamente es lo que contribuye en defensa en el rebote abre el campo sino que está pasando mucho más y mucho mejor de lo que había pasado hasta ahora en toda su carrera o sea es un partidazo muy notable y luego pues los habituales Timman contribuyendo como siempre Mahodolo en su línea quizá un poco más desacertado que en el tiro que en el Eurobasket pero bueno a nivel de dirección de juego estuvo muy bien también y poco más y Vlad con 4 triples bueno Tamir Vlad obviamente pues también o sea mira me sorprendió no me sorprendió para que vean los momentos de forma distintos a Yad Madar el otro el que fue el que era el base titular de Israel durante su participación en el Eurobasket tuvo una actuación muy 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 discreta por no decir más que gris en el partido de Partizan básicamente Abramovich fue el que estuvo manejando el partido por parte de Partizan y sobre todo los momentos en esos momentos del 12-13-0 de parcial cuando parece Partizan se recuperaba Yad Madar pasó completamente desaparecido no sé si incluso con valoración negativa y sin embargo Tamir Vlad que era el base suplente pues oye se salió el día del alba el partido se salió en el alba entonces pues bueno son cosas ¿no? Si decías tú de que Bukcevic jugó 5 minutos pues Yad Madar es que ni 2 minutos 1-47 así que sí acabó con bueno no le gustaría hacer con lo que estaba viendo y menos 2 de valoración ya digo ni 2 minutos de partido jugó Yad Madar bueno es un equipo que igual lo tiene que ensamblar un poco más cerca puntos en sus manos pues los tiene porque con con Lidei Kevin Panther Danali Anjusic que ya pues también tuvo unos buenos números por ejemplo Dante Exum Dante Exum fue el ariete fundamental en ese 12 o 13-0 de parcial que comento yo para mí los más destacados por parte de Partizan fueron Sacredade que tuvo muy buenos momentos Nanali a ráfagas un poco Panther estuvo bastante desaparecido y sobre todo el australiano el australiano hizo un partido no sé si acabó con 22 puntos algo así 7 rebotes u 8 y algunos robos y bueno y canasta muy meritoria la verdad como siempre o sea dan 12 de su calidad eso está claro 22 puntos le dan 3 rebotes 4 resistencias y 2 robos de balón 3 balones perdidos para 22 de valoración fue el mejor del Partizan ya digo sumando a estos nombres que hemos dicho incluso con un Papa Petru que es un buen jugador también pues que jugó muy poco también no sé si llegó a los 10 minutos en total sí 11 minutos y medio por eso te digo por ahí le andaba pero bueno estos chicos van a ganar partidos y con el entrenador que tienen pues quizá a lo mejor les hace falta un poquito más de peso ahí en la zona pero bueno lo que decíamos yo recalco lo de la lupa que teníamos encima de Buksevich pues la primera la primera 15 triples entre todos destacando sí la verdad que Alba estuvo muy muy acertado desde el exterior ya digo contribuyendo digamos todos los que puedan abrir el campo correcto y ¿qué decimos del del penúltimo partido antes de hablar un poquito del Barça Olimpíaz pues a mí me sorprendió pero me sorprendió un poco solo porque yo creo que fui el único la semana pasada que dice que el Mónaco iba podía dar el petardazo con el con el tío animal que tienen ahí dentro que es un polvorín a lo mejor en el vestuario pero en la pista también lo es y pues pues con lo que le han rodeado también este año pues ahí estuvo el partido ¿cómo fue el resultado? 66-83 en en Bolonia los amigos del Mónaco ya dijimos que iba a ser un partido bonito de ver pues no sé si rompería la pizarra Escariolo ¿qué opinas Javi? No la verdad es que Escariolo creo que se tomó el partido después de la derrota así lo comentó en las declaraciones en la red de la prensa por partido que bueno que que la calidad la tienen está claro que falta conjuntar el equipo aunque la mayoría de las piezas aparte de los fichajes nuevos pues ya los tienen sí que echaron de menos en el en el interior a a Torníquez a Toko Schengelia echaron de menos un poco la dirección de Teodosic no porque Menion y sobre todo Payola estuvieran desacertados es que claro el plus de calidad el plus más que te da ese plus que te da Teodosic pues todavía los dos jóvenes porque son los dos muy jovencitos recordemos pues no están a ese nivel por momentos Mam Jaité sobre todo en los dos primeros cuartos haciendo un muy buen trabajo dentro de la pintura y sobre todo muy agresivo de cara a canasta pero sí que se notó que sí que se notó que que Mónaco es un equipazo pero súper bien engrasado y una cosa que llamó muchísimo la atención por lo menos a mí es que Mike James se dedicó más a repartir que a meter él dejó destellos en un par de canastas o tres de la suya de su firma obviamente pero estuvo más pendiente de hacer jugar a los demás y de repartir que de meter él entonces a lo mejor yo creo que ha llegado a un punto en el que se siente bien arropado en el vestuario que no tiene movidas con ningún compañero no tiene movidas con el entrenador porque eso ya desde el cambio y desde que tomó la rienda de de la roca team Sasha Obradovich que recordemos no tiene nada que ver con el otro con Jelko Obradovich no son familia ni primo ni nada nada Obradovich es un apellido bastante común en Serbia y bueno pues yo por parte de Mónaco no voy a peligrar la derrota la victoria en ningún momento sí que Boloña tuvo tirones de raza sobre todo cuando estuvo Daniel Hackett en pista ya sabemos que es un jugador de raza y de carácter pero sí que de verdad en ningún momento vi que que Mónaco pudiera perder el partido y ya digo no por calidad de los de Escariolo sino más que nada porque que ve que el equipo está los monarquescos están mucho más conjuntados cosa que a veces sorprende pero bueno segundo cuarto por segunda parte por parte de Mónaco muy incisivo debajo del aro si si la primera parte el destacable por el juego interior de Boloña fue Mam Jaité la segunda parte donde Hall impuso un poco Seleí y ya sabemos que el amigo Hall con esos dos ocho y esos brazos larguísimos que tiene y esa potencia de salto pues pues se dejó notar bastante las cosas como son cambió bastantes tiros también en defensa en la segunda parte Yo no sé qué opinarás tú Javi pero me atrevo a decir que este Monaco si ya el año pasado ganó muchos partidos otros se le fueron un poco al limbo porque era muy anárquico con parciales súper extraños de ir perdiendo de 20 y en 15 minutos ganar de 10 y al revés pero les pasó mucho no sé si viste los partidos el año pasado del Monaco pero sí totalmente vamos estaban a veces perdiendo 17 y en pocos minutos se ponían ganando de 15 o de 20 yo ahora mismo me atrevo a decir que va a perder pocos partidos si son capaces de pues contener a la bestia por así decir destacabas tú que se estaba en este partido dedicando un poco a pasar y a dirigir un poco el juego y eso lo ha tenido él siempre también pues yo recuerdo partidos de él de dar 10 asistencias estar a lo mejor un poco desacertado en el tiro y dedicarse a pasar él necesitaba anotar en este partido lo hizo 26 puntos pero es que le han rodeado de otras muñecas muy calientes o sea Ocobo es un muy buen anotador el amigo Jordan Lloyd pues ya sabemos de lo que es capaz también o sea es un tío explosivo que lo ha demostrado estuvo en Estrella Roja en Valencia y en el Zenit el año pasado ¿verdad? Jordan Lloyd Sí con Shae Pascual de todas maneras este Jordan Lloyd no es el que vimos en Valencia en Valencia se le ativaba un potencial tremendo sobre todo anotador anotador evidentemente es porque tiene calidad de sobra para eso pero está más centrado más maduro y quizás se dedicó también más a dirigir que otra cosa entonces bueno efectivamente es lo que decías tú yo creo que este año Mike James se ha visto que no es el único prácticamente que puede tirar del carro se siente liberado un poco de esa presión recordemos que bueno a este equipo Monegasco está respaldado detrás por la gestión de la de la casa no digamos real pero pero de de mi mismo príncipe Alberto de Omano que ha conseguido involucrar a un grupo inversor detrás ya la temporada pasada que ha puesto los billetes así de claro ha puesto el taco aquí en Sevilla y prueba de eso pues es que a Mike James le están construyendo le han construido ya de hecho este año un equipo que a ver si no va a ser uno de los que el taparito yo creo el tapado para meterse ya no te digo en unos playoffs sino incluso para meterse en una Final Four totalmente yo estoy ahí muy temprano llevamos ahora dentro un partido pero es que ya se atipan cosas que dices oye es que este equipo está muy muy bien trabajado pero muy bien trabajado efectivamente que ves detalles ayudas en defensa tema de mentalidad etcétera etcétera que el año pasado como decías tú tenían unas desconexiones que se ha dado un paseo por la vía láctea tremendo y luego volvieron a los partidos y tal de manera sorprendente y algunos de ellos los acabaron ganando pero este año esa inconsistencia en una pista tan dura y tan difícil como va a ser Boloña indudablemente pues es que fueron ganando hasta la 20 no sé si 23 o de 22 o algo así o sea una verdadera barbaridad de hecho recordando el año pasado estuvieron a punto de meterse en la Final Four ya o sea le llegaron al quinto al Olimpiakos que recordarás que fue el quinto partido ahí ya con las bengalas que parecía que ellos mediados de los 90 o principios de los 90 que pero y ese partido se ha decidido al final o sea llegaron al quinto partido con los Olimpiakos de hecho después del partido al acabar el partido hubo invasión de invasión de 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 la cansa esta como se le llama habitualmente ¿no? la de las la de las dos mentiras porque no es ni de la paz ni de la amistad el palacio de la paz y de la amistad que poco menos era el partido de retirada por así decirlo de en casa de de printesis de printesis y poco menos que es que los aficionados a printesis le querían arrancar la camiseta es que era increíble ¿no? casi pensé que ibas a decirlo en otro horario le querían violar ahí entre todos porque no, violarlo no pero sí que estuvieron tirándole hacia arriba de la camiseta que se la querían quitar para quedársela unos cuantos y él se la se la aguantaba y pedía calma, calma, calma por favor, calma ¿no? porque es que en fin entonces no sé venemos a ver este Mónaco ya digo primera jornada esto es muy largo porque esto es muy largo 34 partidos más los playoffs pero ojito que que al mínimo que encuentre un poco de regularidad a Mónaco y que Mike James siga en este estado mental digamos de calma y de estar centrado de responsabilidad descargada de tener el que tirar única y exclusivamente del carro y tal porque hay más ojito porque vamos a ver que es un equipo muy peligroso y en el gastón va a costar muchísimo ganar un partido sí, sí, sí decía yo que si esas tres muñecas que son las tres mejores que tienen ahí con esos tres tiradores de Mike James posiblemente va a ser o si no el máximo o de los máximos anotadores de la temporada sin duda los otros dos a la zaga o como y Lloyd si están medianamente conjuntados esos tres no hay piques no hay este se tira más que yo y tal ahí sabemos que por jerarquía James pues va a a ser el macho alfa por así decir van a van a meter muchos puntos y luego en defensa pues es que les les han aportado ahí al pegamento del amigo Muerman que que a lo mejor no es un jugador muy espectacular pero siempre cumple a mi gusto sí, sí totalmente además es muy buen reboteador es muy buen reboteador sobre todo en defensa y algún rebotito en ataque siempre te saca con lo cual para mí es un jugador de máxima consistencia y bueno pues es que las incorporaciones son muy muy notables o sea yo creo que Mike James este año va a estar bastante más centrado por eso porque él sabe que si hay algún problema y se tiene que ir al banquillo por lo que sea por faltas o va a faltar por lesión o tal sabe que hay gente que puede cumplir perfectamente con lo de tiras del carro eso está clarísimo entonces yo creo que eso le da un plus de tranquilidad por así decirlo independientemente de que él quiera seguir siendo el macho alfa claro pero si tú ves que no tienes nadie que te siga al acordiente pues entonces a veces te puede frustrar sobre todo cuando las cosas no salen pero bueno como digo vamos a ver qué es lo que pasa con este Mónaco y sobre todo que yo creo que va a ser muy complicado muy complicado este año ganar partidos ganar algún partido en Mónaco sí todo eso decía yo de Merman que además aparte en partidos importantes suele dar la cara casi siempre y todo esto ha derezado un poco con la guinda de no sé si me da aterrime a decirlo pero el mejor defensor de la Euroliga en la temporada pasada es John Brown o sea qué más quieres es que tú también imagínate o sea bien amigo John Brown con ese protector bucal vampírico que lleva pues obviamente esa intensidad que tiene cuando va al rebote picando líneas de pase etcétera apretando a los pequeños en los mismatch en los bloqueos de cabecera ojito va a ser por eso digo que Mónaco es un equipo muy 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 a tener en cuenta ya casi el año pasado con lo que tenía se mete en la Final Four con lo cual pues este año pues no sé sube han subido el nivel pero también sube la exigencia obviamente pues no le quitaremos la lupa ni al amigo Buxevich ni al Mónaco así que ahí lo dejamos qué podemos decir de nuestro enemigo a la zaga que perdió 70-80 en casa ¿verdad? pues buen partido de olimpiacos ciertamente serios y el pase todavía lo que decíamos necesitan mejorar la verdad es que olimpiacos le supo jugar muy bien al Barça se nota que Barchoca se ha hecho un muy buen scouting muy buen scouting de los partidos del Barça hasta ahora de lo que llevamos de temporada y aparte de de los pequeños desacoples que tiene que tiene el hecho de tener media plantilla nueva como tiene el Barça pero sí que olimpiacos no dejó que se le fuera se le escapara la victoria nunca el Barça tuvo una racha que lo intentó llegó a ponerse no sé si a dos puntos algo así y tal sobre todo al inicio del tercer cuarto con varios triples seguidos de 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 nuestro de nuestro ex argentino ese que no ese que parece que no juega nunca nervioso y otro de abrines pero rápidamente volvió apretado otra vez las las tuercas en defensa olimpiacos después de un tiempo muerto de bar chocas y volvieron a coger otra vez los del pireo una una digamos una cómoda renta rondando los 10 puntos lo típico 9 8 10 11 9 y tal y el Barça ya a partir de ahí en ningún momento pudo pudo estar a la victoria en casa lo que echan de menos al innombrable como decía nuestro nuestro amigo Javi pues Javier pues el 33 ¿no? que le llama pues no lo sé en principio no deberían echarle de menos con la calidad que tienen pero pero sí sí que la echan porque hombre son ¿qué podemos decir? 18 puntos 8 rebotes por partido de Minotis que puede hacer más o menos y un poco viendo todo que ciertamente es lo que has dicho tú ¿no? con esa ventaja del olimpiaco estuvo contando el partido con esos 10 puntos sobre todo con la ventaja que pudieron sacar en el segundo cuarto de 21-12 luego ganaron todos los cuartos 23-21 el tercero y el cuarto pero 21-12 el segundo algún acercamiento al Barcelona como tú bien dices pero volviendo a lo de Minotis yo creo que de momento el juego interior está siendo un poco escaso producción ofensiva sobre todo del Barcelona la tripleta ahora mismo en este partido por ejemplo Sanli, Veseli y Tobi pues Sanli pues ¿qué podemos decir? que hizo un partido más o menos discreto en 30 minutos 29-15 segundos que jugó 9 puntos 5 rebotes con 2 de 9 en el tiro y Veseli pues 15 minutitos 5 puntos y Mike Tobi 6 minutos 0 puntos bueno Tobi salió poco y Veseli es que se cargó de faltas como ya es habitual que todos conocemos al checo y ya sabemos que es de los jugadores propensos a a esto de que no ha aprendido cuando eres cadete ¿no? que te lo enseñan no saltes no saltes a las fintas no piques a las fintas claro él físicamente se ve sobrado con esa envergadura va siempre a intentar poner el tapón a veces no llega llega tarde y comete la falta entonces pues bueno Veseli volvió a tener problemas con faltas que ya es una tónica habitual en él yo me imagino que todo el que le fiche pues sabrá que esa es una de sus cuestiones ¿no? y pues sí Tobi pasó completamente desapercibido y parece que al amigo Serta Sanli pues se le ha apagado la luz quiero decir ya no se juegan tanta el Barça con él ya ocurrió el año pasado empezó a jugar bastante menos pick and roll de cabecera para que él aprovechas el pick and pop frontal con la buena muñeca que tiene porque las cosas hay que decirlas y yo no sé si su digamos declive de esta última de la segunda parte de la temporada pasada y lo que llevamos de esta tiene que ver con los sistemas de Jasky Vicious o que realmente no sé está dando el bajón recordemos que Sanli tampoco es que sea un chaval que tiene 31 años ya entonces camino de 32 si no los tiene ya entonces pues bueno yo entiendo que es más cuestión de de las situaciones las situaciones de juego y el game plan que tiene que tiene Jasky Vicious pero bueno en defensa contribuye lo que puede sabemos que a veces llega tarde reparte lo que tiene que repartir eso no se va a cortar y y bueno pues contribuye al rebote digamos lo que lo que lo que es necesario pero ya digo sí que es verdad que la tónica general el Barça necesita mucho trabajo táctico mucho 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 Saturaki tuvo buenos momentos de hecho las remontadas del Barça digamos el intento de remontar en el tercer cuarto estuvo en la pista le dio otro ritmo al equipo y poco más olimpiacos en defensa extenso llegaba absolutamente a todo porque llegaba a todo a todas las ayudas incluso a puntear tiros exteriores y de lo poco que pudo aprovechar el Barça desde el exterior pues fueron un par de tiros en transición de la probítola y luego uno muy bien punteado a abrines desde el frontal que enchufó ojo también se enchufó otro un triple prácticamente de 10 metros que se le acababa el Barça la posesión y puso en pie al Palau pero es que salvo esos ramalazos de calidad el Barça a nivel de juego de conjunto no tuvo nada que hacer con olimpiacos pero absolutamente nada vamos bueno y los mató el Arenzakis que el Arenzakis se cascó un último cuarto descomunal en el que cada vez que el Barça apretaba y se ponía menos de 10 llegaba el Arenzakis enchufaba un triple a cada cual más inveros y mil y se cargó y se cargó el solo al Barça las cosas como si se cargó el solo en el último cuarto vamos ahí va yo porque estábamos aquí desgranando un poco los jugadores del Barcelona pero del Olympiacos pues lo que tú decías gran defensa y con un Bezenkov que hizo también un partidazo y con con las bombitas del amigo el Arenzakis en el último cuarto que que eran puñaladas llegaba el Barça se ponía a 6 7 8 puntos que parecía que iba la dinámica para para echarle el aliento en el cogote al Olympiacos pum triple de Arenzakis y claro el Palau muerto un jarro de agua fría así que los últimos minutos en los que ya Olympiacos tenía asegura la victoria pues la gente empezó a evacuar el Palau no hubo grito no hubo pita no hubo nada yo creo que la gente en Barcelona entiende que que todavía es muy temprano para exigir dependiendo de qué cosas al equipo que se tiene que acoplar que está en construcción y si este partido se hubiera producido en el mes de febrero entonces sí que hubiera habido bronca al final del partido en el Palau sinceramente pero pero bueno todavía yo creo que Jaskevisius cuenta con algo de crédito algo de margen de maniobra cosas como son pero a partir de Navidad dentro de un mes van a empezar a haber pitos y crítica del público y exigencias y las cosas siguen igual de acuerdo estoy de acuerdo estoy contigo dos detalles uno estadístico y otro personal mío estadístico no estoy en los libres macho del partido o sea el Olimpiakos de Barcelona 11 de 13 pero es que el Olimpiakos 25 de 25 es que Olimpiakos fue muchísimo más agresivo durante todo el partido de cada lado entonces claro cuanto más agresivo seas más falta provocas al rival el Barça hubo un momento que casi lo consiguió con esos triples que comentábamos de la provítola y ese de ese de Alex Abrines pero es que Olimpiakos era un martillo pilón o sea el Barça no tenía forma de defenderlo y ya no fue por cuestión de intensidad defensiva que es algo de lo que muchas veces ha quejado Jaskevisi y de sus jugadores es que tácticamente no eran capaces de defender las transiciones rápidas de Olimpiakos y lo que tú dices y luego en el último cuarto encima llega el Alex Akis que fue el convidado de piedra y se casca esos cuatro triples que parecían cuatro dagas parecieron cuatro dagas sinceramente y claro ya es que en los últimos minutos la gente abandonando el Palau porque es que veían que no no había forma bueno 11-13 no está mal pero 25-25 vamos eso yo creo que Barçoca lo firma media temporada y luego ya la otra media ya veremos hacía tiempo que no veíamos una cosa así como en los 80 que se faltaba casi voy a decir en los 80 en la NBA que se fallaba muy poquito pues yo cuando lo vi no me había dado cuenta pero dije 25-25 me di cuenta porque ahí iba yo con el segundo detalle personal que aparte de Bezenkov y el amigo Lorenzakis me gustó mucho el partido de un jugador que que no tiene mucha calidad la verdad pero a mí yo siempre lo tendría en mi equipo el amigo Golomboy a mí es un jugador que me gusta no le pidas que te meta una canastita de 5 metros pero metió incluso hasta un triple de la esquina porque el hijo de congoleño y tártara o sea de nacionalidad ucraniana porque Bolomboy es ucraniano tiene pasaporte ahí está tiene un tutti frutti ahí el amigo Bolomboy ha echado una mano bastante curiosa y de hecho ya digo uno de los triples de olimpiaco vino desde la esquina un tiro suyo que entró sin muchos problemas y luego una media vuelta que metió de 4 metros o algo así y tal también o sea que si ya encima aparte del trabajo físico y de rebote que aporte y de poner buenos bloqueos pues te abre el campo pues ojo y se ha compartido bastante majo pero bastante bastante majo o sea el mérito se lo podemos dar o digamos los fuegos artificiales son para los triples de la linchakis en el último cuarto pero es que en los tres cuartos anteriores Ballon Boy hizo un trabajo tremendo sí, sí a mí me encantó el partido es un jugador que ya digo no tiene mucho igual hombre si metí un par de tiritos exteriores no es lo suyo dedicándose a lo suyo para mí es de los mejores que hay ya lo tendría siempre en mi equipo y de ahí vi yo el tema de los tiros libres porque vi mi banda mira Ballon Boy en 6 de 6 y que coño el otro 4 de 4 y Kanan 4 de 4 y 25-25 yo coño pues sí pero me gustó mucho el partido de Ballon Boy ya digo entre Bezenkofi y el pues bueno siempre hay lugares también perdón no, no que perdona termina que iba iba a hacer un comentario y nada no que tienen más jugadores que no estuvieron a lo mejor en la línea de su nivel pero por ejemplo Shaquille Makisic que el año pasado hizo una temporada muy buena pues lo utilizó poco Barzocas solo 4 minutos pero es el buen jugador Isaiah Kanan pues bueno 9 puntitos en 14 minutos pero el año pasado también vimos en Unix lo que era capaz de hacer Ball Cup que ya es el segundo año en Olympiacos va a jugar bien así que Olympiacos hay que tenerlo en cuenta Wall Cup manejó el tiempo del partido estupendamente y lo digo de verdad no es un descubrimiento porque como tú comentas ya viene a hacer una campaña más que notable el año pasado pero y bueno a Isaiah Kanan pues le falta todavía coger el punto ese y sobre todo que es que tiene la responsabilidad de sustituir a Tyler Dorsey que se ha ido a Dallas a jugar con nuestro Lukita ¿no? entonces bueno claro la impronta que ha dejado Tyler Dorsey el año pasado en la temporada que hizo muy notable con Olympiacos pues claro el amigo Kanan tiene el nivel puesto el listón puesto muy alto ¿no? pero sí que se le apuntaron las cosas del jugador que demostró ser el año pasado en Unix Kazan las cosas como son entonces bueno pues será cuestión de irlo acoplando el amigo es Lucas pues como siempre quizás un poco le robó ese papel protagonista de tirador exterior se lo robó Larenzakis pero vamos si no tiene el día Larenzakis estoy completamente seguro que a Lucky Luke como le llaman en el pireo pues no le iba a temblar la mano tampoco y ya lo conocemos o sea el zurdito ojo hay que tener mucho cuidado con él tanto anotando como generando en los dos contra uno y perdón en los dos contra dos con el pick and roll de cabecera así que bueno pues este Olympiakos otra vez otro candidato para mí firme a la Final Four sinceramente pues sí para ir rematando un poquito con la Euroliga pues bueno la clasificación ahora mismo con un partido solo pues va por el Averas en verdad primero Mónaco los nueve primeros cada 18 equipos pues los nueve primeros los que han ganado y por este orden Mónaco Berlín Anadolu Fes Fenerbahce Cazú Baskonia Olimpiakos Armani Milan Real Madrid y Maccabi Madrid nosotros terminamos por Averas los ocho primeros y Maccabi noveno igual con una victoria nada pues mejor nada el plato fuerte es el jueves 13 en el Palau a las ocho y media Barcelona Real Madrid así que la verdad es que nosotros llegamos invictos de todo ellos como tú bien decías antes derrota con Olimpiakos y y en la primera jornada de liga en Gran Canaria pues yo no sé qué opinar no sé qué decir favoritos en principio nosotros si fuese un yo no sé qué opinas tú en este sentido Javi si fuese un partido ACB con arbitraje ACB después de perder el primer partido con Olimpiakos dudo mucho que que le permitiesen al Barcelona perder dos partidos en casa seguidos pero como es un partido de Euroliga ahí ya pues quiero tener más esperanzas así que yo me voy a lanzar a la piscina y voy a decir que ganamos nosotros hombre a ver yo creo que el partido llega muy pronto para el Barça al Madrid no le viene mal quiero decir le va a obligar a seguir con el mismo nivel de exigencia que con Parantinekos por ejemplo en el Oliga el Madrid evidentemente es un equipo que está mucho más hecho independientemente de las de las nuevas incorporaciones pero bueno ya se ha visto y eso es algo que ahora cuando pasemos a comentar el partido de ayer con Unicaja lo haré notar pero oiga es que en el segundo partido don Alejandro en el segundo cuarto en el OAC salió Super Mario y por momentos dinamitó el partido es que fueron ocho puntos seguidos suyos con dos triples y un fade away de cinco metros que dices madre mía y es un poco lo que comentaba que en el partido con Girona con Girona Vázquez pasó exactamente lo mismo un segundo cuarto esplendoroso de Super Mario y quiero remarcar una cosa el despiste o la caraja o el fuera del sitio que se le vio en la en la Supercopa yo creo que se le ha pasado y lo digo así de claro entonces claro si tú tienes un cuarto en el que te puede matar Gesonia otro cuarto en el que te mata el juego interior otro último cuarto en el que te mata Musa en los momentos claves etcétera etcétera cuando no te mata uno te mata el otro cuando no entra la moto y cuando no llega Jules se casca las canastas que se casca que ya no es mandarina porque mandarinas podía ser hace 10 años pero ahora ya no son mandarinas sabemos que las va a meter y dices te puede matar cualquiera entonces independientemente de eso parece que Gesonia se ha acoplado bastante Musa ya dijimos que en el último cuarto contra Panay pues metió los últimos 6 puntos del Madrid pero sin despegnarse poco menos entonces pues bueno no sé yo creo que el Madrid llega con mucha mejor dinámica que el Barcelona y al Barcelona este partido les viene muy temprano como dices tú arbitraje o la liga es de esperar que sea un poco más objetivo pero claro es que siempre es el palao siempre es un Barça-Madrid y siempre el Barcelona aunque parezca que juega deslavazado pero puede tener ratos como lo vimos en la Supercopa o como lo vimos contra Olimpiakos que es capaz de hacerte daño y de infligirte un 8-0 10-0 de parcial y te puede dejar cabo entonces pues bueno dentro de la incertidumbre de lo que es siempre un Madrid-Barça o un Barça-Madrid yo sí que diría que doy un 60-65 35-40 a favor del Madrid Bueno decías tú que estabas intentando meter base cuando estabas comentando el detalle que le llega un poco pronto al Barcelona le llega un poco pronto y con algunas dudas Hombre claro todo lo que no sea acoplar y que el equipo juega redondo pues va a generar siempre dudas eso o sea eso es matemático eso es 2 más 2 Pues yo siempre soy cauto pero vuelvo a vuelvo a apostar por el Madrid este partido así que lo comentaremos la semana que viene sigue habiendo esta semana es jornada única de Euroliga muchos ánimos al equipo los demás partidos pues hay cosas atractivas la verdad lo perfilamos un poco rápidamente y con pronósticos varios que diremos entre tú y yo pero bueno entre el primer partido que sale aquí en la jornada día 13 a las 7 Estrella Roja Panathinaikos visto lo visto me atrevería a apostar por el Panathinaikos si si totalmente yo creo que lo de Radonich además Radonich volviendo a su casa el año pasado recordemos visto lo visto este Pau ya he comentado que no tiene nada nada que ver con el del año pasado infinitamente mucha más intensidad muerden atrás cierran muy bien el rebote castigan bien Gudaiti sobre todo dentro de la pintura y a menos que esté un poquito inspirado un poquito digamos como normal en su línea de juego normal el otro lituano pues yo creo que será victoria no sé si muy clara pero yo apuesto por victoria de los atenienses ahora viene el plato fuerte porque a la misma hora en Monaco hombre que lo que tenemos ahí a ver que a ver que decimos aquí Monaco EF Javi pues va a ser el que me voy a poner a las 7 lo tengo claro o sea lo tengo muy claro vamos hasta las 8 y media lo vamos a ver e igual lo vamos a acabar también pero bueno yo pues no sé voy a apostar por el Monaco otra vez pero vamos que es un pronóstico muy incierto porque son dos equipazos sí totalmente totalmente y además tanto Monaco si antes hablábamos de los refuerzos de Monaco y de que el príncipe Alberto ha buscado un grupo enmerso para que se gaste la pasta y ponga los billetes ahí el taco para ficharle y construir un equipo a Mike James de EF Spilsen que vamos a decir o Anadolu EF es que me me traiciona el subconsciente para mí ha sido EF Spilsen siempre de toda la vida entonces pues bueno todavía no juegan a Moski todavía no juegan a Moski Javi no no ya no juegan ya no juegan a Moski ya vas al pabellón allá a jugar a Estambul y no se ve la neblina esa de tabaco turco que había que decían macho yo es que no entiendo cómo estos tíos pueden jugar aquí con esta neblina de tabaco concentrada pero bueno la verdad es que es un partidazo y es lo que dices pero no estoy con incierto y me apuraría me atrevería a decir que se va a decidir por detalles no lo tengo claro bueno yo me arriesgo con el Monaco tú di lo que quieras hombre yo al actual campeón le doy le doy crédito vale al actual campeón le doy crédito pero bueno ya tenemos otro partidito muy curioso Virtus-Bayern hombre la Virtus además jugando en casa también porque por calendario juega dos dos partidos en casa la Virtus con el plantillón que tiene querrá resarcirse ante su público ante un buen equipo como el Bayern entonces este es otro partido para mí de pronóstico incierto las cosas igual metemos la pata pero bueno yo la metí bueno no la metí del todo porque el Monaco ya dijimos que les podía mojar la oreja con todo lo que tenían y así fue pero bueno contra el Bayern la verdad es que yo creo que debería de ser el claro favorito la Virtus hombre yo este Bayern de Trinquieri le tengo mucho respeto el año pasado cuando cayó cuando después de la última jornada pues tocó cuarto de final contra el Barça todos pensamos que el Barça va a ganar un 3-0 un 3-1 con cierta comodidad y hasta los últimos tres minutos o cuatro del último partido del quinto partido pues el Barça no respiró tranquilo este Bayern está muy bien trabajado no ha tenido pérdidas de jugadores notables digamos porque sigue el mismo bloque así decirlo entonces ojito es un equipo muy serio hace Don Yaramac con con Vlado Luchic en fin bueno si se ha desprendido del que fue antiguamente su capitán a Nijan Kedovic que que lo lo vimos el domingo en Málaga jugando a un nivel para mí bastante sorprendente quiero decir porque en el Bayern los últimos años aunque fuera el capitán por historia y por jerarquía en el vestuario pero a portar en la pista estaba poco menos que defenestrado cuando este chico jugaba en el Cornellà que era el vinculado del Ebor o del Barça y tal pues yo lo he visto hacer cosas siendo junior y siendo sub-20 que decías este tío es carne de NBA luego tuvo mala suerte con las lesiones en las rodillas y se quedó en lo que ha quedado pero bueno digamos que es la única pérdida por así decirlo notable y más que nada por el peso en el vestuario y no por el juego en sí pero este Bayern es un equipo compacto muy peleón y ojo yo sí que es verdad que por jugar en casa y por plantilla la Virtus y por banquillo o sea la persona que dirige el banquillo sí que cuenta como favorito pero yo creo que el Bayern es capaz perfectamente darle un susto a los de Scariolo otra vez en casa pero clarísimamente o sea que para mí partido digamos 55-45 a favor de la Virtus del Bunere yo me arriesgo a darle más porcentaje a la Virtus veremos lo que pasa no sé 75-25 casi pero bueno veremos lo veremos el día siguiente yo creo que también son partidos más o menos claros Olimpiakos Zalgiris pues visto lo visto también Olimpiakos es favorito bueno para mí sí pero oye también parecía que Zalgiris iba a palmar la jornada anterior y mira un solo punto estuvo ahí por eso te digo entonces a ver Fenerbahce Maccabi en Estambul viaje corto para los de para los israelíes bueno Fenerbahce por jugar en casa pero yo creo que por plantilla el partido podría estar igual pero aquí sí que me mojo y voy a Fenerbahce pero por jugar en casa yo también igual lo que son tanto los Olimpiakos como es Fenerbahce Maccabi el equipo local pues tiene tiene las de ganar y el siguiente pues es un partido complicado de pronosticar de Vasconia partizan no yo no lo veo yo sinceramente veo Vasconia si juega igual que jugó el otro día con Valencia Vázquez yo creo que va a solventar el partido con cierta comodidad ¿tú crees? sí yo te diría que sí más que nada por lo que hemos comentado porque a partizan tiene muy buenas individualidades con gente con muchos puntos en las manos pero le falta un punto todavía de acoplamiento es un poco la misma historia que el Barça por así decirlo pues mira que yo le voy a dar favorito a partizan no voy a apostar nada pero oye si pensáramos esto es igual esto sería un rollo ¿eh tío? claro exactamente pero mira yo no lo veo tan claro como tú y el amigo Acelco pues eso dos partiditos seguidos el Vasconia pues es muchas veces carácter Vasconia y otras veces es carácter que no saben para dónde tiran así que igual este partido después de haber hecho muy buen muy buen partido en Valencia ahora pues ya sabes cómo son así que voy a apuestar por partizan no no muy claramente pero lo veo igualado el partido la verdad pero voy a apostar por partizan yo es que para mí para mí hay un factor que influye que hace que este Vasconia se le vea distinto del del año pasado y es el banquillo yo te digo que Peñarroya le da otros aires y le insufla otros aires a la plantilla de la que han perdido básicamente nada más que Alex Peters como hombre importante porque sigue bueno y nuestro amigo bueno obviamente nuestro amigo Simone Fontesquio que se ha ido a la NBA y 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 Edwin pero Wade Balding dejó un sabor agridulce con grandes asociaciones el año pasado pero muy pasado de vueltas la mayoría de las veces y no hizo la temporada que hizo en el Bayern que en el Vasconia el año pasado y y y Alex Peters pero quitando eso más o menos bueno al neozelandés a Wechsel pero yo veo que las nuevas incorporaciones funcionan y y no es lo mismo el año pasado y no le oirás nunca a Names Pagia pegar cuatro gritos en un en un tiempo muerto y eso es una cosa que Peña Roja cuando no tiene que hacer lo hace y eso ya lo ya lo conocemos ya lo hemos visto en su etapa en Burgos lo hemos visto en Valencia y tal entonces para mí la diferencia del Vasconia del año pasado ese Vasconia un poco pecho frío ¿no? digamos del que del que este Rocas era un poco el el termómetro pues este año yo lo que he visto tanto en ACB como el partido en Valencia no lo veo entonces para mí por eso Vasconia es favorito y además jugando en casa que es el externo de Euroliga con lo cual después de abrir la temporada de Euroliga con victoria en campo ajeno y además Valencia que es una plaza complicada y y un equipo de mucha calidad pues obviamente yo lo doy como favorito pero bueno Artisan puntos tiene en las manos y calidad lo veremos lo veremos de los partidos del del día 14 pues es de los más atractivos que hay yo creo hombre pero para mí hay uno que es súper atractivo el Armani Alba Berlín efectivamente Milano estrenándose en casa contra Berlín que viene de de conseguir una victoria de mucha solvencia para mí aquí pronóstico incierto no me mojo fíjate lo que te digo que me sí mojate me cuesta me cuesta mojarme sinceramente yo creo que va a ganar Armani fácil bueno yo creo que obviamente un punto de un punto de favorito le da al jugar en casa pero yo por plantilla y por juego desplegado no sabría qué decirte eres cauto eres cauto mucho en los partidos pero bueno yo creo que debería de ganar fácil Armani al Alba no sé una plantilla espectacular el Alba también fuera de casa le cuesta durante muchos partidos viene de un gran partido no digo que no pueda ganar dos seguidores pero yo creo que le va a costar en Milán al Alba hombre le va a costar ganar obviamente pero yo creo que va a vender cara a su derrota si es que pierde y desde luego capacidad y por juego como equipo tiene es verdad que Milán ha fichado lo que ha fichado y tiene un plantillón que ya lo comentábamos en el primer programa de la temporada que ya no vale con meterse en la Final Four como hasta ahora ya es que va directo a por el título con permiso de los que comentamos ¿no? ese día y sí, no, perdón decía y por último el Valencia Basket Asbel Millebon ves a al equipo francés dando la campanada en la fronteta ahí el amigo Nando de Coló con sus con sus amigos hombre el partido va a ser muy emotivo para Nando ¿no? porque su mujer es valenciana su hija es valenciana Valencia ha sido en su casa cinco temporadas antes de irse a la NBA a San Antonio y bueno pues yo creo que como todos los partidos que ha que ha jugado como visitante Nando de Coló pero yo en este caso sí que veo Clara sí que veo victoria de Valencia yo también yo también van a querer resarcirse de la derrota anterior en casa pocas veces vas a tener dos partidos en casa en Euroliga seguidos y yo creo que yo creo que Valencia tiene calidad pues para para si no te digo para palizar a Asbel Villersbon pero pero sí para ganar el partido con Solvencia entonces aquí sí que me voy a mojar por el equipo local y por el equipo español y te digo que para mí Valencia yo también yo también creo que Valencia debería de ganar a Villersbon y viendo ahora un poco la plantilla rápidamente tú que estás un poco más enterado que yo de jugadores que hay veces que desaparecen de equipos ¿dónde ha ido el amigo Laverie que estaba en Valencia el año pasado haciendo unos buenos años ahí creo yo a mi modo de ver es un alero que era muy completo pues la verdad que no la verdad que no he leído te lo digo sinceramente no me no es que no me haya preocupado es que sí que lo he si que lo he pensado en algún en algún momento pero no me no me no sé no he terminado de buscar dónde ha salido laverie coño espera que lo estoy viendo aquí ha salido al Unix bueno él sabe que no va a jugar competición europea pero sí que le van a pagar muy bien con lo cual vas a cobrar seguramente más que en Valencia y encima solamente juegas un partido a la semana el de VTV entonces la VTV digamos es un poco la liga de la antigua Unión Soviética después de la desmembración de la antigua Unión Soviética bueno pues distintas se creó una liga profesional lo mismo que después de la desintegración de la antigua Yugoslavia tienen lo que es la antigua Yugoslavia tiene una liga que es la ABA vale liga adriática y en el norte pues crearon la VTV la que están aparte de los equipos rusos pues están Estonio Lituano Letones etcétera etcétera de la nación rusa pero bueno no sé porque por ejemplo ya el Guiris el año pasado ya la temporada pasada después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ya hizo un comunicado diciendo que no iba a jugar ningún partido en territorio ruso etcétera etcétera y tal los entiendo perfectamente porque los lituanos junto con los ucranianos digamos que de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética fueron de los más levantiscos por así decirlo los que más opusieron al al régimen comunista de la URSS con lo cual pues tiene su lógica que igual que los estonios que digan que digan oye si los letones pues no queremos jugar bueno la Beiris ahora pierde un escaparate como es Valencia para jugar a nivel continental se Eurocup o se Euroliga y bueno pues parece ser que tira más el tema del rublo ¿no? por así decirlo el petro dolar ahí bueno el petro rublo más bien en fin bueno pues hemos hecho aquí un análisis bastante majete de la Euroliga no tendrán quejar los oyentes la verdad vamos a darle un poquito a la competición nacional que que ya jugamos el tercer partido el otro día en Málaga vamos a comentarlo un poco y y previa del del siguiente del siguiente fin de semana Málaga ¡Gracias! Como digo, Javi, pues 10.000 personas en el Carpena, otro ambiente espectacular y otro partido, pues algo sufrido, que supimos sacarlo. Y te comentaré, sinceramente, un partido con un guión muy, 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 muy similar al de OACA. Y esto es un apunte que quería hacer, que ya lo hemos comentado un poco off the record mientras dábamos la entradilla y tal del programa de hoy. Pero un partido muy similar en los planteamientos de Chum Mateo y en la resolución del partido. Entonces, a mí hay detalles que, claro, viendo los dos de esta semana, pues ya me empiezan a oler a patrón. Me empiezan a oler a patrón escrito, o sea, a guión. A guión, claro, tanto en las rotaciones como en ciertas cosas, ¿no? Pues si comentábamos antes que en el partido en Atenas, en el OACA, pues Mario Gerson ya salió en el segundo cuarto dispuesto a reventar el partido. Y no sé si metió eso, pues ocho puntos seguidos, dos triples, una canasta de cinco metros, tal, esto, además, buscando su defensa en el post, etc. Pues en Málaga, en el que apenas se repitió exactamente lo mismo. Y el partido acabó en los últimos minutos con Unicaja chuchando, lo mismo que hizo Anetenaikos. Saliendo Yula al rescate con una canasta casi imposible. Y el amigo Yana Musa, que metió los últimos puntos del Madrid, básicamente. O por lo menos los puntos claves del Madrid para finiquitar el partido. O sea, es que es exactamente el mismo guión de lo que ocurrió en Atenas. Y yo no creo que sea casualidad, porque esa ilusión, sobre todo, de Mario Gerson ya en el segundo cuarto, para decir, mientras estaba sentado Musa para liquidar el partido, pues es que esto huele a guión y a rotación hecha ya de Chum Mateo, para darle igual protagonismo a cada uno de los dos. Yo creo que más que nada un poco por el carácter de Mario Gerson ya, ¿no? Que necesita sentirse primer espada, ¿no? Como el año pasado en Unix, que estaba haciendo una temporada brutal hasta que echaron a los otros jugadores rusos de Euroliga. Entonces, bueno, yo te saco en el segundo cuarto, tú me rompes el partido, si me lo rompes, si nos vamos de 20, partido plácido. Y si no, pues ya para eso tengo a Musa en el último cuarto, ¿qué me va a solucionar? La papeleta. Lo mismo que pasó en la Supercopa en la prórroga contra el Barça, lo mismo que pasó con Paraty Naikos en OACA, y eso fue lo que ocurrió en Málaga. O sea que... Con varios jugadores por cercanos a los 10 puntos, con Zonia en Chacho y Poirier, 8 puntitos, que ricos son. Así que, bueno, el que más jugó fue a Yabuzel con 29 minutos y lo que tú dices, un partido prácticamente muy parecido al del Pana. Totalmente. Buen trabajo de Yabuzel, sobre todo debajo de los aros. Y, bueno, pues siempre, como siempre, determinante Tabárez. Y, pues bueno, lo demás, pues eso. Juego Coral, Unicaja muy mejorado con respecto al año pasado. Muy mejorado. Los de Iguod Navarro tienen otra cara. También es verdad que el equipo se ha reforzado muy bien. Pero se le ve con más, digamos, más ambición. Y, bueno, la temporada, poco menos que acaba de empezar, pero se le ve un equipo construido, hecho. No un equipo deslavazado como tenía el año pasado. Que llegó a mitad de temporada y tal, y esto, ¿no? Entonces, un Alberto Díaz sobresaliente otra vez en labores de logística e intendencia, ¿no? Como se dice. Y Unicaja que estuvo bastante más cerca de Panalquineco de llevarse el partido. De hecho, es que hasta el último minuto prácticamente, o el último minuto y medio, el partido estaba ahí. Muy notable Darío Brizuela, que sigue en un estado de forma brutal después del Orobásquet. De hecho, si no me equivoco, creo que fue el máximo anotador de Unicaja. Y en plan microhombres, ¿no? Como él, que sale y le inyecta, bueno, tuvo unas canastas de una calidad. Le metí una bandeja por debajo del sobaco a Tavares. Que es hablar palabras mayores, ¿eh? Que dice, madre mía, qué jeta tiene este chaval. Bueno, chaval, ¿no? Que tiene ya 28 palos, ¿no? Pero es que esa la ha tenido toda su vida. Y, claro, ahora ya Maduro, digamos, en su prime, tanto físicamente como a nivel mental, como de conocimiento del juego, que ya no es tan cabra loca como cuando estaban estudiantes, por ejemplo, y tal, es que tuvo momentos verdaderamente brizuelas, pero brillantes, ¿eh? O sea, al nivel, eso, en la misma línea que en el Orobásquet. O sea, sinceramente. Y Alberto Díaz, que tuvo un tiro librado, un triple de la esquina para poner a uno a Unicaja, faltando, no sé si 23 o 24 segundos, que, bueno, a ver, lo que metió sorprendentemente desde fuera en el Orobásquet, pues el otro día no lo metió contra el Madrid. Volvió un poco a su estado natural, ¿no? Fantástica dirección, magnífico en defensa, le robó dos o tres balones que fueron de maestro total, sacó un par de faltas en ataque de maestro total, pero parece que la muñeca volvió a su ser de palo, como habitualmente suele ser. Pero, bueno, como digo, muy mejorado es Tunicaja y con ambición renovada. Entonces, no excluyo que Tunicaja vuelva a estar otra vez en zona de Copa y en zona de Playoff a final de temporada. Me lo has quitado de la boca lo de Brizola y lo de Alberto Díaz, porque... Ya, bueno, es que me he mediado ahí y digo, a ver, ya... No pasa nada, no pasa nada, pero era un poco de cajón, ¿no? Porque justamente todo lo que metió en el Orobásquet, pues el otro día el chico no estuvo el día... Además, en el Orobásquet, la primera que se tiraba la medía siempre. Saliese del banquillo, bueno, en el banquillo salía siempre, pero saliese frío, medio caliente, como fuese. Sí, metía el primer tirito y alguno más. Y Brizola, pues sí, sabemos de la calidad que tiene. Hay veces que tiene una personalidad un poco... Pues hay discola en la pista, pero tiene una calidad brutal, tiene una muñeca privilegiada. Es un jugador también de partidos que le gusta este tipo de partidos. Contra los equipos grandes, recordaremos el del año pasado contra el Barcelona en... O fase 2 ya, contra el Barcelona en la Copa, que hizo un partido brutal, creo que fase 2 ya. Bueno, Unicaja, pues sí, más ensamblado. Lo que pasa es que, ya no solamente Alberto Díaz, el equipo entero, pues un 4 de 25 en triples, pues... El 16% ahí estuvieron... Se le fue un poco el partido ahí. Tampoco que estuviesen acertados... Ah, también estuvieron en Madrid y acertaron otras cosas, ¿no? Pero el porcentaje en tiros, pues... De 3 les lastró bastante. De nuevo, también como decías tú, superioridad aplastante del Madrid en el rebote. Y en el Madrid, pues... Si bien un poco ya pasó en la Supercopa, Javi, 19 valores perdidos... Es un poco excesivo, ¿no? Hombre, a ver, es un poco excesivo. Lo único que ocurre es que, recordemos que, salvo el Chacho, ahora mismo el Madrid no está jugando con un base puro, puro. Y luego, además, que el rival defiende. Y en este caso, pues es lo que comentábamos, no sé. Recuerdo también un par de balones robados por Darío Brizuela, pero picados de la mano, ¿eh? Al bote. Y tal, pues... Y yo, ¿no? Y dices, oye, pues... Pero bueno, yo creo que victoria... Satisfactoria del Madrid, comentar eso, lo mismo que para Tineco, que parece que el equipo sufrió un bache, pero no se hunde, como le ocurría en las temporadas anteriores. Y bueno, pues... El Chacho no estuvo mal, 12... 8 puntitos. Sus asistencias, que dio 6. Que no está mal, ¿eh? Y tal, o sea, que... Pero bueno, cosa, muy buen trabajo, sobre todo atrás. Y también en algún momento tuvo un par de canastas de muchísima calidad, cuando el Madrid parecía que zozobraba. Gabidec, bien en el trabajo de la intendencia, no se echaron en falta sus puntos. Eso ya, 3 cuartos de lo mismo. Explosión en el segundo cuarto. Y bueno, pues... Yul y Tabárez. Yabusele, contribuyendo con 6 rebotazos. ¿Qué sí? 12 puntitos. Haciendo pupa ahí en el rebote ofensivo. Que le escogió 3 rebotes a los de Unicaja. Bueno, yo creo que en general, partido coral bien resuelto por el Madrid. Sin hundirse en el momento de apechugamiento de Unicaja. En el último arreón, sobre todo en el último cuarto. Y bueno, pues tampoco mucho más que comentar, ¿no? Musa, 15 puntos. Con 12 de valoración. No es que abusara, digamos, no es que abusara del triple. Nada más que tiró 2. Pero bueno, su efectividad vino, pues, al final del partido. Con 3 de 4 en tiros de 2. Que la verdad es que lo abordó. Y sobre todo 6 de 8 en tiros libres. Que en los últimos dos minutos no le tembló la mano a la hora de ir a la línea. La charity strike, que le llaman en inglés, ¿no? En la NBA. La línea de la caridad, ¿no? Esos puntos gratis que regalas. Sí, sí. Como tú dices, coral en el partido. Bueno, aportando todos momentos importantes. Y otro partido a la buchaca. 3-0 en ACB. Ya por el siguiente. Que será el domingo día 16 a las 7 y media en casa. Contra el Juventud. Pues no sé, pero... Otra prueba de fuego para el Madrid. No sé yo cómo lo ves tú. Lo veo bien. Es buen equipo el Juventud. Ya lleva unas temporadas con este entrenador. Que yo creo que está sacándole un buen jugo a los jugadores que tiene. Pero bueno, será un poco el termómetro del partido un poco dependiendo de lo que pase el jueves contra el Barcelona. O sea, si perdemos en Barcelona, pues a lo mejor el Juventud paga los platos rotos. Y si ganamos, pues a lo mejor el Juventud viene y nos moja un poco la oreja. Nunca se sabe. Pero bueno, veremos lo que pasa el jueves. Y sin partido el jueves, pues diría que ha estado los favoritos de Madrid, lógicamente. Y después del partido de Euroliga, pues veremos lo que pasa. Hombre, a ver, yo ya comenté que este Juventud de Carlos Durán me gustó muchísimo en la Supercopa. Y si no llega a ser por el nefasto arbitraje en el tercer cuarto de un señor nacido en Málaga, del cual no voy a repetir el nombre porque ya sabemos quién es, pues posiblemente el Barça no hubiera ganado la final de la Supercopa. De hecho, en la semifinal de la Supercopa, de hecho, el Juventud fue ganando con ventaja de 6-8, 6-8, 7 y tal, moviéndose en esos márgenes y controlando el partido toda la primera parte. Bien las ediciones de Ellenson y Kyle Guy. Hay que esperar a ver Kyle Guy si empieza a soltar la muñeca. Pero bueno, es un tío que ha pasado por la NBA y viene de la G League con buenos números. Entonces, la G League, vamos a poner, que tiene un nivel de juego parecido al de la ACB, por así decirlo, más o menos en la misma tónica. Con lo cual, pues, yo creo que es cuestión de que vaya cogiendo un poco el aire, ¿no? Y el resto, pues, son básicamente los mismos del año pasado. Pau Rivas, este... Virgander. Ives, Virgander. Joel Parra. Joel Parra, Antetomich, que con 37 palos sigue jugando el tío a nivel descomunal, porque es que, sinceramente, sigue jugando a nivel descomunal. Y tú lo ves y dices, bueno, ¿y este año qué va a pasar? No, no, pero es que no se la tigba declive, no se la tigba... No, no, tío, temporada tras temporada, desde que tiene 32, 33, desde que salió del Barça. Oye, es que lo ves y dices, pero es que este tío parece que tiene en vez de 37, tiene 27, ¿sabes? O sea que, no sé, digamos, otra buena piedra de toque para el Madrid, ¿no? Y si el Madrid sale adelante y saca el partido con cierta solvencia, pues, lo único que va a hacer es reforzar, digamos, la confianza que tienen ganada hasta ahora los de Chumoteo. Entonces, bueno, pues, por lo menos yo preveo que el Juventud pede tres cuartos. Doy como favorito al Madrid, pero preveo que el Juventud, al menos, pede tres cuartos. Veremos. Yo de favorito al Madrid contra el Barcelona en el Palau, el jueves, y favoritísimo el domingo a las siete y media contra el Juventud. Doble enfrentamiento contra los catalanes, así que la semana que viene lo comentaremos, Javi. Así, poco más que añadir. Vale, a comentar una cosa. Es que la semana que viene empieza el EuroCup y se estrena el Juventud en el EuroCup también, ¿eh? O sea que, ojo, a ver cómo les pesa el partido, el incorporar otro partido más, en fin. Bueno, tendrán un ojo puesto a lo mejor. El juega el miércoles, obviamente, pero, bueno, juega contra el Germany-Brescia, que es un equipo que no he visto en lo que va de temporada, con lo cual, pues, no sabemos los de Brescia qué pueden dar. O sea, pero, bueno, en teoría, para mí, para el partido de EuroCup, el Juventud debería ser favorito. Y a ver cómo encajan eso de empezar a jugar dos competiciones que hasta ahora no tenían. O sea que, lo mismo si se le complica el partido con Brescia, que es ahí en el Olímpico de Badalona, pues el Juventud llega tocado físicamente a Madrid. O sea, habrá que verlo. Habrá que estar muy pendiente el miércoles, y muy pendiente el jueves, a ver qué pasa con los respectivos compromisos europeos, para un poco intuir de qué puede ir el rollo el domingo por la tarde. Pues muy bien, ahí estamos, decía, encaramados con tres victorias y cero derrotas en lo alto de la clasificación ACB, junto con el Lenovo Tenerife, y el sorprendente es un Bilbao Basket, van ellos los primeros para verás, el Madrid tercero, por un punto, la verdad, que más 26 tiene el Bilbao Basket, y más 25 el Madrid, el Tenerife lleva más, el Lenovo Tenerife tiene más 34, con el Barcelona ya cuarto, con dos victorias y una derrota, encabezando el grupo de equipos que van con 2-1. Así que, nada. La semana que viene comentaremos todos nuestros pronósticos, a veces acertamos más o menos como la semana pasada, que no estuvo mal. Este nivel de acierto yo quiero para los 1.000.000, Alex. Yo también, sin que sirva de precedente, pero bueno, vendrá una semana en la que cagaremos todos, y diremos, pues ya no nos hagáis más caso, pero bueno, ahí seguiremos pronosticando, no os dejaremos en el empeño. De momento, este año va la cosa bien, y contentos que estamos, las victorias del Madrid, todos los partidos disputados, todos ganados, menos el de pretemporada, con el sorprendente Murcia, que nos ganó, pero bueno, como contentos que estamos, pues nos vamos a despedir con una canción así un poquillo alegre, para que la semana que viene sigamos con la fiesta. Vamos a despedirnos, Javi, si te parece, con un temita del grupo de Mavericks, y su tema Here Comes My Baby, así que nada más. Encantado de tenerte aquí de nuevo, disfrute usted, los partiditos del Madrid, y a gozarlo, y nos vemos la semana que viene. Pues hablamos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias, don Alejandro, por contar conmigo de nuevo. Venga, un abrazo grande. Venga, chao. 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 Chao, chao. 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 Chao, chao. No, 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 no. No, 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 no. In the midnight moonlight hour, She's walking along that lonely mile And every time I do I keep seeing this picture of you Here comes my baby Here she comes now And it comes as no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking with a love, with a love That's home so fine Never to be mine No matter how I try You'll never walk alone And you're forever talking on the phone When I try to call your name But every time it comes out the same Here comes my baby Here she comes now And it comes as no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking with a love, with a love That's home so fine Never to be mine No matter how I try Here she comes my baby Here she comes now And it comes as no surprise to me And it comes as no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking with a love, with a love That's home so fine Never to be mine No matter how I try And it comes as no surprise to me 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 Gracias por ver el video.